El Fondo Colombia en Paz aprobó y la adjudicación al Consorcio Educativo del Contrato para el Diseño y Ejecución de la Infraestructura del Centro de Educación Superior del Catatumbo, el cual será construido en el municipio de El Tarra. El proyecto a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio tiene un valor de $33.759.587.399. El alcalde Yair Díaz, quien ha estado al frente de este proceso, realizó un recorrido en compañía de los delegados del Gobierno Nacional como también del Fondo Colombia en Paz por estos terrenos, los cuales fueron destinados para la ejecución de esta importante obra para la región. A través de su cuenta de X anteriormente, Twitter en el presidente Gustavo Petro también realizó la publicación de este anuncio, con el que cada día se acerca a dar cumplimiento a una de sus promesas en su visita al Catatumbo. Con la construcción del Centro de Educación Superior en esta zona, el departamento se contribuye al proyecto de vida de cientos de jóvenes quienes por falta de recursos no pueden acceder a la educación superior en ciudades apartadas de sus tierras.